Música 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 Yo es de huir, vayana y se les mamó detrás Májale y pase allá purata, te encontré peisa hace años mil De ese lugar no mamó les brota, se va a ir a ser, va a ir bojir Vá a ver, májale y es preocupada, tranquilo y te queda de vivir Se den un aroma mojada, nemba era, nemba e bojir Májale y pase allá purata, te encontré peisa hace años mil De ese lugar no mamá, nemba era, nemba era, nemba era, nemba era Vá a ver, vayana y se les mamó, nemba era, nemba era, nemba era, nemba era Májale y se les mamó, nemba era, nemba era, nemba era, nemba era El año de una niña, yo tol palo Coge, coge, ya yo hay huir, ya yo hay huir Coge, coge, ya yo hay huir, ya yo hay huir De la hiju pa' bese a hac a mehr o pa' má' gente A van y se le hay poñáñeu y se los molquén Porque cojana ya yo hay jujavi, ya yo hay juve Porque cojana ya yo hay jujavi, ya yo hay juve A un amigo verdadero apuraje y te amante Sanmigo Añatete, compañero de la infancia Juan de Liberto Sánchez, Cuima, Ellos y Pire Bolinierano Añatete, nació en Villa Cerrara En la compañía Cabaña, Jaera y Naceja Güell Soy orgulloso de Nivea, en Sarupico Ángal Y en Tieta Paraguay, Jara Seripo Naitén Uy, ane, catuete, el jefe de policía Uy, ere, cori, llikere, ibaler, bacu, imbacen La irresponsabilidad, da, hijina, soncera Ángela y jerarquía, comisario general A jefe de personal, que baja el hay cargo Hombre bueno y hondrado, donde está, hija, izaguá Cojaña, Pequama, entero y de ser en nubas Cuima, ey, maranga, tu, ah, hoja y jua y pengüe Upa, su, caca, cupen, capi, andero, bacane Nerea, Liberto Sánchez, to'yupi, hui, batebe Oita chamame, vea, ya, ya Deña, tende, se leje, lo puñata, iru, su, ah Deña, metalle, cua, mi, sapi, ala, mo, ala Y mai tema, ya poseeba, ay, pota, peicua, a mi Y mai era, se potaba, ni un pato, mo, igua Aletado, guisano, vea Uita chamame, vea Hoy, me lo sé, ay, ju, se, mo, tabina, jihai Se, cari, ay, la esperanza, so, bueno, na, se, bolsa Y, se, ma, a po, jato, isa, de, co, i, u, isa La batería, la gampe, se, ja, el, a cabata Chacador, rollo, tu, bañer La, tá, jeta, la, tá, jeta, vi Uuuuuh 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 Ven, cua, se, ma, e, vea A, menta, se, te, pa, e Y, rica, limbole, a, cuba Vete, izan, mo, co, i, vea Y, por, na, vas, ay, i, va, i, va Tam, bo, quemon, a, i, e, te Pa, agu, i, la, ja, rota Ma, eva, se, caray, ja, no, ta Ma, ba, i, te, pa, i, te, non, de Bueno Se, ja, el, a, riero, i, te A, i, pota, pe, i, qua, a, mi Ma, esa, pa, se, a, i, po A, ve, a, je, diverti Ma, esa, pa, se, a, i, po A, ve, a, je, diverti Uuuuuh La caña jacuña jabe, canto este ningo se llame Hacen a ser profesión y no bajan a la humandad Hacen a ser profesión y no bajan a la humandad Hacen a ser profesión y no bajan a la humandad La caña jabe, canto este ninguno se llame 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 Gracias.